Por tu apoyo hemos rebasado los 200 mil suscriptores y vamos por más Suscríbete, dale like y activa la campanita Gracias por formar parte de Cristian Tutoriales Comenzamos Que tal amigos del Tutu Espero que se lo estén pasando bien, que todo este chido en casa mis queridos amiguitos Pues bueno, en esta ocasión tenemos otro video más De una calibración de audio, en esta ocasión nos vamos a ir por allá Aproximadamente Más que nada, explícales más o menos cómo llegar Sí, bueno, aquí tomo la carretera y te metes, ¿no? Ya que te metes, agarras la U, porque si agarras la Z no llegas Y entonces ya te vas todo, todo derecho Y donde diga aquí es, ya llegaste Pues más o menos por ahí vamos a ir amigos Y pues bueno, hoy este, no está mi negrito cucurumbe Pero tenemos al buen Napo, el infiel le llamo, ¿verdad? No Chavito Ajá, vamos para allá, vamos a irlo a ver, vamos a ir a calibrar Tiene problemas con su crossover Vamos a ver qué fue lo que pasó, qué es lo que está necesitando Y obviamente intentar que quede lo más aceptable el sonido Y recuerden, yo siempre les he dicho No es que lleves mucho, sino que lo sepas conectar Y le sepas dar cortes, le sepas dar frecuencias Etcétera, ¿no? Entonces, pues vamos por allá amigos Y vamos a ver, este, con qué nos topamos ¿Va qué va? ¿Eres pelón, verdad, pendejo? ¿Eres pendejo pelón, verdad, pelón? Ya pude Chavito Estuvo muy buena la vuelta Ajá Como después de tres horas de subida, pero ya llegamos Ajá Bueno amigos, pues ya estamos aquí Ya llegamos por fin a la casa de nuestro querido amigo Vicente Y pues platícanos un poquito de tu sonido Platícanos la historia, así rápidamente Tenía primero dos bocinas Y como decía, esas dos bocinas, pues nada más era para mi casa Ajá Y como decía mal, pues ya me empezó a gustar el sonido Y me vendieron el equipo completo A ver, ¿nos los podrías mostrar rápidamente cuál es tu equipo? Pues mira, para empezar vemos que tienes tu switchera Sí le diste de comer, ¿eh? Sí Ah, bueno Para empezar tenemos una switchera de la marca DG Y tenemos un Alesis, el micro verde Y tu procesador de voz, también ya lo tienes aquí Tu crossover, tienes un crossover El XR4001 de Ashley También tienes ecualizador Ashley Es el 1502 Y en amplificación vemos que traes un backstage El CS12000 Ese lo traes para medios y agudos, supongo, ¿verdad? Y para tus graves traes el 16000 Sí Ándale pues Pues miren amigos, ahí tenemos Y a ver, ahora muéstranos tus bocinas, por favor Ay, pues si andas armado, ¿no? A ver, platícame de... A ver, para empezar esta Uy, mira Estas son las clásicas A ver, platícame Esas, ¿qué marca son, amigo? Esas, pues, es marca Homo Ah, Homo, así Ajá Yo nunca los había escuchado en marca Homo No, tampoco, pero aquí Homosexual ¿Sí o no? Homo sapiens Y estas Fusion Pues son las clasiconas, ¿no? De... Que tienen la orilla de color rojo Que... Así, así parecieran ser Win Vega, ¿verdad? Si le quitamos aquí el Fusion Ponle un papel de ser Win Vega y ya Ajá Y esas también de atrás son las... De misma marca, ¿verdad? Homo Sí, de misma marca Casi todas son Homo A mí los rebotes es Homo Y esta es la primera que tenía Esa no tiene marca Esa es la marca Ajá Esta trae bala Y los demás son drivers Los que traen las chiquillas Bueno, son iguales Pero son más chicos De cabal Estas son Vixxon, ¿verdad? No sé Sí, parecieran ser Vixxon o Flowers, amigos A ver si A ver si pueden ver el magneto Es muy parecido A las bucinas Vixxon O Flowers Aquí tenemos este rebote Ese también Y pues vamos a ver Si los podemos emparejar Aquí les platico rápidamente Aquí vamos a tener Un pequeño problemita Así pequeñito La cuestión de este rebote Es que trae la bocina aquí Ahí se puede ver la bocina Que pega así Hace la caja de resonancia Y vuelve a salir El sonido ¿Vale? Y esta es una caja sellada Que pega la bocina así Pega en la espalda Y sale por acá Entonces tienen maneras distintas Porque este es un recinto Completamente cerrado Este es un recinto abierto Con rebote Entonces Pues vamos a emparejar Las dos Vamos a intentar Conectar las dos Y ver que se emparejen Porque muchas veces Al tener bafles distintos Lo que pasa Es que tenemos una cancelación Como de una Sale el sonido primero Y la otra Tarda en salir Hay algo que se llama cancelación Entonces muchas veces Compañeros sonideros Nos dicen Oye Es que tengo 16 rebotes Conecto todos Y suena como si tuviera dos Entonces Cuando vamos a ver La situación Antes no la grababa Pero ahora estamos documentando Amigos Íbamos Revisábamos el equipo O nos los llevaban al taller Y nos dábamos cuenta Que es eso Que como tienen distintos bafles Pues trabajan distinto Y obviamente Al momento de conectarlos Se cancelan unos y otros ¿Vale? Ahí es cuando les digo Amigos Yo sé que de repente Es difícil Que vamos adquiriendo Las cosas poco a poco Pero intentemos Mantenernos en una línea O sea Si vas a traer puro rebote Puro rebote Si vas a traer Este tipo de bafles De rebote Pero con La bocina Externa Pues igual Puro tipo de esto Puro pasabanda Este se llama pasabanda Este también es pasabanda ¿Vale? Entonces ¿Para qué? Para que las bocinas No se cancelen unas con otras Pero ahorita vamos a ver Si podemos Empatarlas De alguna manera Ya sea que metamos En un canal Unas y les demos Una ecualización diferente O otras A ver ahorita A ver que se nos ocurre Para hacer que suenen bien O puede ser Que sea el día de suerte De nuestro amigo Y que si jalen las dos Al mismo tiempo O sea que si se Se lleven bien Ellas Entre ellas Que no se pelguen ¿No? Si me entiendes Napo Que no se pelguen Exacto Bueno amigos Vamos a darle Bueno amigos Pues ya tenemos aquí Semi acomodado El equipo Vamos a quitarle la tapa A este rebote Porque nos dice el amigo Que lo escucha un poquito raro Vamos a ver En que condiciones Esta la bocina Y para empezar Que bocina tenemos Entonces vamos a empezar A abrir Ahora es una bocina Flowers Este es un divisor De frecuencias Amigos De la marca Mitsu Seguramente Este lo pusieron Para que sonara El puro bajo Pero cual es el problema Si se pueden dar cuenta Todos los capacitores Están inflados Porque este Fíjense amigos Fíjense amigos Yo les voy a A platicar El tener cachos Así de cables Estos Tener un cacho Aquí de cable Y de un calibre Otro cacho De otro cable Y de otro calibre Ir teniendo así Esto por culpa De estos cables Es que de repente El sonido No se escucha Como debería sonar Entonces Vamos a Amigos Bueno pues Les platicamos Aquí Que hicimos Con este bafle Aquí El buen Napo Ya le Puso su cable Ya lo fijamos Aquí con un poquito De cinta Para que no quede Bailando Y vaya a pegar En el En el cono Le pusimos Su espicón Pero Nos dimos cuenta Que el espicón Que traía Ya estaba Muy madreado Entonces Puse este espicón Se descarta ¿Vale? Y ya hicimos Su Conector también Porque lo tenía Amarrado así Con nudos Entonces pues Ahí también Ya cambiamos Esa cuestión Y ya tenemos Nuestro cable Y de este lado Ya tenemos Nuestra Nuestra banana Ya hicimos aquí Nuestra banana Porque esos Amplificadores backstage No traen Eh Es picón Ajá Salía espicón O como les digo yo Es poquén Y probamos Que tengamos Pues efectivamente Continuidad ¿No? Ahí vemos Que nuestra bocina Está alrededor De entre 7 ohms Es la impedancia Que maneja ¿Vale? Ahora Tenemos que mover El cable Y no tiene Que tener Falsos Si en En caso De que moviéramos Y se escuchara El multímetro Así Es que tenemos Falso En alguna parte Del cable En nuestras Conexiones Ya sea Del espicón Del espicón Que hicimos Que nuestra ficha Está defectuosa Ya sea El macho O la hembra O tenemos Soldaduras Erróneas Aquí O tenemos Falso En las Borneras ¿Vale? Pero como ya No tenemos Ningún detalle De esos Este Este bafle Ya está Trabajando Adecuadamente ¿Vale? Y vemos Que realmente El recinto Acústico Que tiene Es grande ¿Eh? Te descalabre Si Pendeja El El recinto Acústico Que tiene Es grande Escuchen Entonces Vamos a cerrar Este bafle Vamos a comernos Eso Bueno amigos Pues ahora Vamos a trabajar Con estas Bocinas De aquí Que son Los rebotes Que traen Bocina JZG Si no me equivoco Pareciera ser JZG Aquí El buen Apo La va a conectar Porque también Le vamos a poner Su conector Spoken Porque Igual Trae terminación En cable Miren Les voy a enseñar Aquí de este lado Ay no paso Estoy gordo Aquí ven Tiene este tipo De terminaciones Y pues a mi No me terminan De agradar Son peligrosas Y ya con esta broca Que tenemos aquí Ya le hicimos El hoyo De este lado Para poder Poner La ficha Spoken Y le vamos a cambiar El cable Porque a mi parecer Está muy delgadito Bueno amigos Pues ahora vamos a hacer El orificio Con esto Como les había platicado Ahí está Bueno amigos Pues ya terminamos De ponerle los Spoken También a los Bajos De hecho Ya aquí tengo Mis tres Líneas Y ahora Estamos checando Los medios Pero nos damos cuenta Que esta bocina suena Y esta ya no Entonces Pues nos tocó Abrir bafles Para checar Cuál es la causa De por qué no está sonando Por qué no está sonando Este bafle amigos Siempre salen Cosas Y eso es Y ese es el pan De cada día Cuando dices No se quema Y el amplificador A que si Si Dios quiere Mi Diosito No quiero Mira Que bendición Tuvo suerte Pero Saben que Aquí como el amigo Ya eliminó El crossover Yo soy de la idea Que ya no pase Por este arreglo De bobinas Porque como ya vamos Vamos a meter crossover No tiene sentido Que estemos crossover Con esto Entonces Vamos a unir Las bocinas Directamente Pues como ven Ya quitamos El crossover Y ya las dos bocinas Tanto esta Como esta Nos las estamos Llevando a esta línea Que va hacia La terminal De la terminal De Spicon Y esta es la del agudo Aparte de aquí arriba Vale Hice esto Muchos me van a decir Ay para que eliminaste El crossover Amigos Recuerden que ya estamos Metiendo un crossover En la periferia Estamos metiendo un crossover Ya este Activo No tiene sentido Tener un crossover Pasivo Cuando ya tienes Un activo Les explico Porque entre todas Estas bobinas Entre todas Estas bobinas Y arreglos Que tenemos aquí Se pierde Potencia Más o menos Se va entre un 20 A un 30% De potencia En esos arreglos No queremos Que el 20 O 30% De potencia Se nos vaya En puro calor En las bobinas Necesitamos que esa potencia Nos llegue A las bocinas Por eso es que Lo vamos a eliminar Y eso es lo que A veces de repente Esos pequeños detalles Hacen que el sonido Cambie bastante A la hora de estarlo trabajando Entonces Pues ahorita Vamos a hacer Esta corrección Lo vamos a hacer En el otro bafle Porque a huevo Lo vamos a tener Que hacer Y como el amigo Va a trabajar a 3 vías Pues si es necesario Hacerlo Bueno amigos Pues ya está Ahora vamos a probar Con la batería Que estén sonando Efectivamente Las dos bocinas Ya está bien la polaridad Checamos el driver Ahí está Vale Bueno amigos Y nos tocó ganar Nos tocó ganar Chavito Porque pues ya Miren aquí Muchísimas gracias Que nos van a invitar Su adherina ¿Verdad? Sí Pues ahí está Pues muchas gracias Amigo ¿Verdad? Vamos a comprar ya A su esposa A su esposa le da un poquito De pena A su esposa le da un poquito de pena Pero Pues muchas gracias ¿Cómo se llama tu esposa? Carol ¿Carol? ¿Carol G? ¿No? Ah nada más Carol Así Ah bueno Pues muchas gracias A Carol Por prepararnos esto Y pues ahorita le vamos a entrar Ajustar botones Y cuando llegué No tenía cables para los bajos No tenía conectados los medios Le hacían falta los cables Este A dos vías para los espicon Este Bueno Básicamente le venimos a armar todo ¿Verdad? Y bueno Les explico así Rápidamente Cómo quedó armado esto El primer amplificador Que tenemos aquí abajo Es un backstage ¿Vale? Y en este tenemos Lo que son los agudos Aquí tenemos agudos El que sigue Es un 16000 Y este lo tenemos Para bajos ¿Se acuerdan Que les dije al principio Del video Que como teníamos Dos bajos iguales Y uno distinto Y vamos a intentar Este Que se Se empataran Ajá Se empataran Que fueran compatibles Entre los dos Y pues creo que no tuvimos problema La verdad es que se complementan Entre los dos Pero Aquí hice un pequeño Un pequeño truco Una pequeña maña Que les explico En este canal Cargué los dos rebotes Que son iguales Y en este canal Solo cargué El rebote que es distinto Quedó trabajando a 4 ohms Y este quedó trabajando a 8 ohms Ese es la única Truquillo que le hice Para que Los pudiéramos hacer Que compatibilizaran Entre ellos dos Y aquí tengo los medios Vale El cable Desafortunadamente Ahorita el amigo No contaba con un cable Que fuera De 4 polos Este Un solo forro Entonces Lo que hicimos Es meter Dos cables En una punta Espícona Ahorita les enseño De ese lado Y tenía un crossover Ashley Que limpio con thinner ¿Verdad? Entonces pues digamos Que A ver No funcionó Y aquí Le estamos vendiendo A nuestro amigo Un DBX Este Para poder conectar Sus frecuencias Ya saben La típica Tenemos aquí Bajos Medios Y agudos Y de este lado Lo mismo Bajos Medios Y agudos Lo estamos trabajando A 3 vías Y en estos cables Los de entrada Estamos yéndonos Directamente a la consola Porque el ecualizador Este Necesita mantenimiento Aún así A pesar de no meter Ecualizador En el rack A mi gusto Se escucha bastante bien Yo siento que no lo necesita Pero Si lo pusiera Pues aún sacaría Un sonido Mucho mucho mejor Al equipo Les enseño Cómo quedó Configurada La ficha Espícona Ahí atrás Aquí amigos Como les decía Dejamos su ficha Espícona A dos vías Los agudos Y los medios Y con este cable Estamos sacando medios Y con este cable Estamos sacando agudos A mi me hubiera gustado más Que tuviéramos Solo un cable Donde sacáramos Este Los cuatro polos Y forrado Vale Pero Pues a ver Antes de que encontramos Estos cables Vamos a hacer la prueba De sonido A ver que tal Si les gusta Si les agrada Y pues bueno Vamos para allá Ah le decía aquí al amigo Que su sonido Ya lo bauticé Desde ahorita Es el sonido Casi suena Pues bueno amigos Vamos a hacer la prueba De sonido Se me olvidó Comentarles Que el amigo También está estrenando Una consolita Audio Tech Y pues está Está bastante coquetón Ahí De todo lo que tenía Lo único que si Jalaba De ahí en fuera Todo lo tuvimos Que ir corrigiendo En el momento Pero bueno Vamos a hacer La prueba de audio A ver que tal Les parece La prueba de audio 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 Vamos a poner otro tema Amigos Vamos a poner otro tema amigos Vamos a poner otro tema Vamos a poner otro tema Vamos a poner otro tema La prueba de audio La prueba de audio La prueba de audio La prueba de audio Bueno amigos Pues como ven Y como escuchan El audio Quedó bastante Bastante bien Ahorita Lo conectamos Y soltó unos pinches Riatazos Este Y pues obviamente En un lugar Con un poquito más De acústica Pues sonaría bastante bien Porque del otro lado Tenemos una Un portón de lámina Que no nos ayuda En la acústica Ya si tuviéramos Atrás una pared Maciza Verdad El sonido todavía Le aumenta Como unos 6, 7 decibeles Por el rebote De los De los De los bafles Entonces Pues realmente A mi me gustó mucho Falta lo que diga el amigo Este Y bueno A ver Ya nos platiques A ver amigo Platícanos Como lo Como lo escuchaste Bien Se escucha bien No no Después de todo el día No si escucha chingón Si Pinchas 12 horas Estabas trabajando Para Está chido A ver Te recuerdas Que antes no sonaba Si sonaba Pero bien feo No pues que tal Si te gustó Si quedó chido Que bueno Que te gustó Y pues la verdad A mi me gustó Bastante como se escucha Es poco Si quieres Llamarlo Comparación De los sonidos Enormes Pero suena Bastante bien Como ves tu Si quedó chingón Para ahorita El evento que tengo Todavía Fíjate O sea Venimos a hacer Y me dijo A la mera hora Oye Como cuánto te tardarás Y le digo No pues hay que ver Cómo está el show Y dice Es que tengo evento hoy A las 5 A las 5 Y llegué a las 4 Entonces Estuvo cabrón Pero pues bueno Ahí está Este Aquí de este lado Su carnal ¿Cómo te llamas amigo? Hugo Hugo Como mi amigo Que me tiraron al bote ¿Cómo lo escuchaste? Bien ¿Sí? ¿Te gustó? Escucho bien Qué bueno Y si no les gustan Yo les doy los 30 Que te costó Te lo como Es más ahorita Te los transfiero Pues bueno amigos Ahí está Espero que les haya gustado Esta es una aventura Sonidera De calibración más Y pues acuérdate Que si tú tienes un equipo Y quieres que lo calibremos Pero por favor Si seme honesto En el mensaje Ponme Es calibración O es Sabes que Ven a armar todo Porque está desarmada Entonces Pues bueno Ahí mandan el mensaje Nos dicen más o menos De dónde son Ahorita estamos hasta Parajes Buenavista Parajes Buenavista Suena como albur Pero pues estamos hasta acá Y pues nada amigos Suscríbanse Les digo Manden mensaje Denle like Compartan Y activen la campanita De las notificaciones Porque si no me tocan la campana No les avisa Cuando subo video ¿Vale? Cuídense Y nos vamos Hasta la próxima Bye